cómo se van a ir organizando, para ver cómo se van a ir organizando las diferentes publicaciones en las diferentes redes para tener una estrategia que sea coherente. Cómo se manejan los indicadores de redes sociales para que las redes sociales sean una herramienta de gestión para ustedes y en esa línea también está el tema de Business Manager de Meta. La cuenta empresarial de TikTok, que sí, me parece que muchas empresarias, como es la última que salió, pues es la que menos se maneja. Entonces, claro, evidentemente tenemos ahí una brecha en conocimiento. Y bueno, y el Business Manager de TikTok, ¿no? Entonces, para eso, en esa línea está el curso de redes sociales avanzadas. Y Larry nos puede contar cuáles son las cuatro sesiones. Entonces, la primera sesión es crear una estrategia de redes sociales y definir la imagen de una empresa. Entonces, es como definir tus publicaciones, ¿no? No es solo publicar cuando tienes el tiempo, sino tener un plan detrás y una razón detrás de cada publicación y qué es lo que quieres mostrar, cuál es tu imagen de la empresa. El segundo es usar Meta Business. Entonces, esto es lo que se llamaba Facebook, ahora se llama Meta. Y eso, ese conglomerado incluye Facebook, Instagram y WhatsApp. Y lo muy interesante de Meta Business es que puedes manejar las tres redes sociales en una plataforma, ¿no? Entonces, ahí puedes ver un calentario, puedes tener planeados posts y no tener que postearlo tú, sino que se postee automáticamente. Entonces, ese estilo de cosas y el manejo de anuncios en Facebook. Entonces, eso es lo que es el Meta Business. Y parecido con lo que es el TikTok Business Manager. Entonces, el TikTok Business Manager tiene una idea muy parecida a la de Meta Business. Entonces, tener una cuenta de empresa en ambos, en ambas redes sociales. También manejamos en la tercera sesión, aparte de TikTok Business Manager, es la estrategia multiplataforma. Entonces, ¿qué significa esto? Es el manejar más de una red social, ¿no? Tampoco queremos que ustedes se metan a todas las redes sociales porque hay algunas que no van con la imagen de esa empresa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese tema en particular. Y, por último, tenemos crear alianzas en redes entre empresas y el trabajo con influencers. Entonces, especialmente es bonito verlas a ustedes, compartir sus redes sociales en el group chat, ¿no? Ahí veo que se están siguiendo, se están apoyando mucho. Entonces, eso es una gran parte del uso de las redes sociales. Listo. Finanzas. Finanzas se sacaron en promedio 45.14. Y hay un montón de áreas por mejorar. Y esto es totalmente entendible. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué vamos a ver? ¿En qué nos vamos a puntualizar? Crear un presupuesto anual basado en datos históricos, en ventas y gastos, que lo vayan ajustando según sus estrategias, que vayan comparándolo con la realidad. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio es uno de los temas que a mí más me gusta. Es el nivel de ventas en el que los ingresos totales logran cubrir todos los costos y gastos. O sea, los fijos y los variables. Y es el punto a partir del cual una empresa empieza a ganar dinero. Por eso me parece tan bonito y es tan importante conocer ese punto de equilibrio. Pero para conocer el punto de equilibrio, tienen que conocer sus ratios financieros. Y tienen que tener un análisis financiero por producto. Y eso les vamos a estar enseñando. Productos estrella también es un punto importante donde hay una brecha. Y donde vamos a también puntualizar. Los productos estrella son aquellos con un alto nivel de ventas y que son altamente rentables. No solamente porque se vende bastante, sino porque son rentables como producto. O sea, que cada producto, el precio está muy por encima de lo que es el costo. Y por eso es que son estrella y contribuyen significativamente al negocio. Entonces también vamos a trabajar el concepto de productos estrella. Ratios financieros, como por ejemplo margen bruto, margen operativo, rotación de inventario, ciclo de dinero, algunos muy, digamos, no quiero decir básicos, porque nada es básico acá, pero sí son, digamos, no las vamos a llenar de datos financieros. Van a ser los que tienen que saber, conocer y manejar. Lo que es TEA y TEA, que es más, tiene que ver con el tema de instituciones financieras, para que conozcan la tasa efectiva anual y la tasa de costo efectivo anual, para cuando quieran analizar un préstamo, un crédito, no les sirve ese conocimiento. Eso es algo muy puntual, muy chiquito, pero que sirve bastante. Las vamos a ayudar también a entender el concepto de cómo elegir o hacer un análisis entre si quieren comprar o arrendar. Por ejemplo, si quieren comprar un activo o alquilar un activo, cómo se hace el análisis para saber qué es lo que conviene. Y en esa línea también está en la rentabilidad y retorno sobre la inversión. Entonces, cómo saber si una inversión se proyecta positiva o no. Y ahí es un análisis, digamos, bastante estándar. Y el uso de flujo de caja, que es uno de los estados financieros que les sirve a ustedes conocer y manejar para saber si van a poder asumir sus compromisos mes a mes. Y eso siempre, evidentemente, es importante. Y para eso hemos creado el curso Análisis Financiero Práctico para Pequeñas Empresas. Y Larry les va a contar sobre las cuatro sesiones. Y justo también quería comentar, Milagros escribió que su batería está bajita, entonces no sabes si va a llegar al final la reunión. Bueno, hemos empezado a grabar tarde, disculpen por eso, pero podríamos mandar la segunda mitad de esta presentación. Pero sí quiero mencionar de que al final de esta presentación vamos a ver todo lo que es la inscripción en los cursos, así que queden atentas a eso si es que pueden, para que entiendan cómo es que se tienen que escribir. Igual se lo mandamos también por el WhatsApp, si es que... Sí, igualmente. Entonces el curso de Análisis Financiero Práctico para Pequeñas Empresas vamos a tocar los temas de analizar márgenes de contribución y identificar los productos estrella. Que es cuáles son tus productos que no solo más venden, sino cuáles son los productos que más contribuyen a tu empresa. Después vamos a hablar del punto de equilibrio, cuánto uno necesita vender para poder saber que estás bien y te está yendo bien versus si estás perdiendo dinero. Y la tercera es analizar inversiones y diferentes formas de financiarlas. Entonces esto incluye todo lo que es crédito, inversiones como alquileres, inversiones como compras, qué es lo que más conviene para ustedes. Y por último vamos a ver lo que es diseñar y analizar el flujo de caja proyectado. Es solo una simple manera de manejar sus ventas y ver que todo esté acorde de una manera financiera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Karin dice que sería bueno tener plantillas en Excel. Plantillas en Excel. Sí tenemos plantillas en Excel. Podemos ver de proporcionarles. Ok. Gestión estratégica de grupos de interés. Y acá, bueno, las áreas por mejorar que identificamos fue cómo crear una política y gestión estratégica de colaboradores que está relacionada también al tema de talento humano. Entonces el tema de talento humano, como ven, aunque no tengamos un curso específico de talento humano, lo tratamos en otras áreas. Como por ejemplo, si es fuerza de ventas, en el área de ventas. Si es retroalimentación a tu personal, en el área de habilidades gerenciales. Y acá, por ejemplo, la política de gestión de colaboradores, la vemos en este taller. Bien, o sea que sí. Buscar oportunidades de co-marketing. Co-marketing es alianza entre las empresarias. Eso se ve un poquito en redes sociales cuando el co-marketing es en redes sociales, pero acá se ve un poco más como concepto general. Crear alianzas para ofertas conjuntas de productos o servicios. Es otra área donde hay espacio para mejorar. Y crear alianzas costo-eficientes o generar eficiencias en costos. También lo vemos aquí. Y el curso se llama gestión de alianzas estratégicas y grupos de interés. Y Lari nos puede contar cuáles son las cuatro sesiones. Sí, entonces la primera sesión es de potenciar la relación y generar valor de proveedores y colaboradores. Esto no solo significa tener colaborador que te cobre menos, sino también otro tipo de beneficios que puedan mejorar su relación con ellos. El segundo es impulsar el negocio a través de asociaciones y redes de contacto. Entonces es todo lo que es estar involucrado. Y de nuevo, les fue súper bien en este curso, así que me imagino que lo están haciendo. Pero es estar involucrado en grupos que se apoyen entre sí, que ayuden o que les den acceso a las ferias o ese estilo de cosas. Después la tercera es generar alianzas con otras empresas. Y eso lo pueden hacer también entre ustedes para ver lo que es co-marketing y participación conjunta. Y por último, tenemos ejecutar iniciativas de responsabilidad social y comunicar la relación con los grupos de interés a través de storytelling. Entonces hablamos de responsabilidad social como un gran factor y una prioridad en cada empresa. Y cómo esto también conviene en el sentido del largo plazo. Y el storytelling es todo lo que es cómo comunicar un mensaje que atraiga a la audiencia y que conecten con ustedes. Finalmente, gestión de talento humano, que tenemos áreas por mejorar, designación de responsabilidad de gestión humana, herramientas de organización del personal, proceso de reclutamiento, onboarding, o toda la parte de cuando entran los trabajadores y que le tienen que dar, evaluaciones de desempeño y reconocimiento y recompensas. Y de nuevo, no tenemos un curso de eso específico, pero sí hemos identificado las áreas de mejora y esas áreas de mejora las más resaltantes y donde más de ustedes tengan un área por mejorar, las vamos a incorporar, como les dije, en los diferentes cursos. Sobre todo en el de habilidades de gestión. Y bueno, esas son las fechas. Las fechas, Lari. Bueno, las fechas, el cronograma general. Claro, esto es más un gráfico visual para que tengan en mente de que estrategia y planificaciones en julio, en agosto tenemos el curso de ventas y el de habilidades gerenciales. No se preocupen, no chocan entre sí, van a poder ir a los dos si es que se inscriben a los dos. En septiembre tenemos redes sociales avanzadas y el comienzo de análisis financiero. En octubre terminamos con análisis financiero y tenemos marketing estratégico. Y también se empieza con gestión de alianzas. Y eso acaba a mediados de noviembre. Pero ahí también les podemos dar las fechas más definidas. Ahí le pueden tomar una captura de pantalla o igual esta información se les va a mandar y lo van a tener también en la plataforma. Entonces, ahí está. Como verán, todas las sesiones de cada curso son el mismo día. Entonces, en estrategia y planificación, todas las sesiones son los miércoles. En el ARPA de las ventas, todas las sesiones son los martes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos miércoles, martes, jueves, miércoles, lunes, jueves y miércoles. Y lo otro es que la primera sesión es presencial. Siempre, en los cursos, la primera es presencial. Y es en una sala que tenemos en Miraflores. En la Avenida Lamar. Ahí les vamos a pasar la dirección. Salvo que hay un problema con la sala, va a ser ahí en la Avenida Lamar, en la cuadra 11. Entonces, siempre la primera es presencial, porque nos gusta conocernos, nos gusta hacer networking. Siempre eso es enriquecedor. Y después tenemos las tres sesiones que siguen, son virtuales. Todas las sesiones duran como dos horas, más o menos. Y todas las sesiones tienen un componente teórico y práctica. Y una parte práctica importante. Así que nada, las esperamos. Otra cosa. Tenemos un par de preguntas en el chat. Nos están pidiendo la dirección. Que eso se los vamos a mandar apenas se inscriban a los cursos. Preguntan, y las que somos de provincia. Sí, las que son de provincia. A ver, la sesión presencial la vamos a grabar. Igual la vamos a tener, digamos, se van a poder conectar, pero no va a ser, digamos, tan interactiva. Las sesiones totalmente virtuales sí son virtuales para todas. Así va a funcionar. Igual se pueden unir. O sea, vamos a tener evidentemente el Zoom conectado en la sesión presencial. Pero si quieren venir, están obviamente súper invitadas. Es más, creo que sería bonito que traten de planificar si es que planean algún viaje para que coincida en alguna de esas sesiones presenciales. O sea, esas son las facilidades que podemos darles a las que no están en Lima, digamos. La sesión presencial vamos a estar conectadas igual al Zoom y vamos a estar atentas a las preguntas que puedan tener y a que participen. Igual se va a grabar porque reconocemos que, digamos, cuando se está lejos es un poquito más difícil todo. Entonces van a tener la facilidad de poder verlas. Y bueno, la sesión 2, 3 y 4 es lo mismo. No sé si estás en Lima o si fuera en Lima. Preguntan en qué horario se van a llevar las sesiones. Eso va a ser de 6 a 8 de la noche. Para que hemos usado un horario que puedan llegar después del trabajo. También preguntan una participante de Lima. En caso de una participante de Lima no pueda ir a uno de los días presenciales. Puede estar virtual. La sesión presencial no va a tener una versión virtual. Vamos a tener una grabación y de esa manera podemos recuperar. No, pero sí va a estar conectado el Zoom. Lo que pasa es que sí quiero que, claro, sí quiero que sean conscientes que, digamos, si tenemos a 30 personas en el Zoom es difícil sostenerla porque ya el formato es más para presencial, ¿no? Entonces la idea es mantener el Zoom pero más para que puedan estar las empresarias que no están físicamente en Lima, ¿no? Entonces sí. Es mejor. Sí, la idea es que en estas sesiones presenciales es muy diferente tener una clase presencial a una clase virtual, ¿no? Entonces hay mucho más conexión entre ustedes. Van a poder prestar mucho más atención a los cursos. Es un buen comienzo a cada curso, ¿no? Así que lo recomendamos que planeen alrededor de eso, ¿no? Los días que tienen sesiones presenciales que en realidad si lo piensan si se inscriben a todos los cursos no son muchos días presenciales, ¿no? Esto es en... Son siete. Cuatro meses, ¿no? Entonces siete días dentro de cuatro meses. Entonces, si lo pueden manejar lo recomendamos muchísimo la experiencia es mucho mejor. Listo. Ya. Creo que alguna pregunta adicional, ¿no? Antes de que veamos el lado de la inscripción que yo las voy a acompañar con eso ahorita voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, ay, entonces dejo de compartir. Entonces, bueno, solamente para recapitular son mínimo tres módulos que tienen que llevar para que puedan tener un certificado de CRECE. Ahora, cada módulo necesita un certificado. Pero, una constancia. Pero un certificado de haber completado o de haber participado exitosamente del programa CRECE son mínimo tienen que matricularse y asistir a los tres módulos. Las sesiones son obligatorias. Entonces, no es que, ay, la primera sesión, qué horrible, ya yo sé cómo hacer una estrategia de marketing, mejor me salteo a la que se ve solamente de propuesta de valor. No, no vale. Tienen que estar en todas. O sea, se matriculan y es, digamos, obligatorio, es un compromiso que estén en cada una de las cuatro sesiones a las que se han matriculado. O sea, no es que yo asisto a la uno y a la tres. No. Entonces, me matricula el módulo de estrategia de planificación y tengo que ir a las cuatro. Me matricula el módulo de ventas y tengo que ir a las cuatro. Entonces, por eso es que hemos hecho de tal forma que las está bien esparcido todo, ¿no? Y con anticipación, saben, las fechas y todo. Otro tema es que no hay cupos limitados. O sea, se puede matricular absolutamente a todo, absolutamente a todo, incluso en las sesiones presenciales, en la sala, creo que hay espacio hasta 60, me parece, ¿no? Igual, sí, incluso, si es que ustedes quieren invitar a alguna colaboradora o a su socia que esté relacionada al negocio para que asista a las sesiones con ustedes, también lo pueden hacer si es que está vinculada al negocio de ustedes. Así que, pero sí, por favor, cuando sea, nos tienen que avisar porque lo tenemos que admitir y sobre todo en el caso de presencial, tenemos que asegurarnos que hay espacio, ¿no? Y que no, viene cada una con una acompañante y de pronto son 100 y ahí ya no entramos en la sala. Entonces, sí, por favor, con previo aviso, por lo menos una semana de anticipación, oye, voy a estar asistiendo con tal persona que es tal, 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 que es mi socia o que está en el área de marketing o lo que fuere en mi empresa y así lo trabajamos. ¿Comparte Zulari? Sí. ¿Ahí hay alguna pregunta? Listo, yo creo que ya todas deben estar entrando. Ansiosas. Sí, están ansiosas. Y también decíamos de que los cupos no son limitados, así que no se preocupen, no seleccionen todo de una y se metan a todo por preocupación de que se acaben los cupos. Queremos que vean las fechas bien, que planeen y que en verdad les interese todos estos módulos. Si quieren inscribirse a todos, más que bienvenidas. Felices de recibirlos. Pero bueno, entonces, he mandado el link por si el QR no les funcionó. He mandado el link por el chat y lo he mandado por el chat de WhatsApp también. Y entran y esto es lo primero que ven. Entonces, entran y dicen, ven el mes, cuál es el módulo. Entonces, por ejemplo, esta es la de estrategia de planificación, definición de prioridades estratégicas, monitoreo a través de tableros de gestión. Explica qué es lo que vamos a ver en esa sesión como objetivo general, todas las sesiones, los nombres de las sesiones y habla de las fechas. Entonces, tienen toda la información ahí para ver. Imagínense que quiero meterme a monitoreo y evaluación, perdón, no monitoreo y evaluación, perdón, estrategia y planificación. Después, también me quiero, de nuevo, están todos, toda la información de todos los cursos. En agosto tenemos ventas y habilidades gerenciales, me quiero meter a habilidades gerenciales, no me quiero meter a ventas, etcétera, etcétera. No se olviden que hay un mínimo de tres, pero pueden tomar todos. Entonces, ahorita me he inscrito a cuatro, ¿ya? y ahí lo que hacen es llenan su nombre, su apellido, su correo electrónico y su número de teléfono y ponen enviar. Eso es todo lo que tienen que hacer y de nuevo, no hay apuro, no tienen que hacerlo ya, ya, porque la idea es que vean las fechas, planifiquen detrás de ellas, ¿no? y para que sepan que realmente pueden ir a estos cursos cuando se inscriban. ¿Listo? Entonces, esa es la plataforma, no sé si hay una pregunta, déjame ver el chat. Ya, ah, bien, han preguntado para pasar el nombre de nuestra colaboradora por el grupo WhatsApp o por qué método, yo, por qué medio, ahí le he colocado que para, si quieren invitar a alguien, por favor, escriben un correo a learning arroba sector3svg.org con el tema invitada a crece y abajo ponen quiero invitar a tal persona que es mi colaboradora en tal, tal, o de repente incluso una proveedora o alguien con quien ustedes hayan generado una alianza, ¿no? Que quieran invitarla a algún curso, algún módulo en particular. ¿Hasta cuándo debemos inscribirnos? Tienen espacio, se pueden ir inscribiendo, mira, mientras antes se inscriban mejor, con toda sinceridad para nosotras para poder planificar. Como máximo, se tiene que inscribir una semana antes del curso, o sea, no es que lo vamos a cerrar, pero una semana antes del curso, una semana antes del primer día, nosotras sí tenemos que saber las que están inscritas para poder planificar alrededor de eso, porque recuerden que la primera sesión es presencial, entonces tenemos que planificar el coffee break, tenemos que planificar las impresiones si queramos imprimir algún documento y así sucesivamente. Entonces, sí les pedimos por favor que una semana antes de cada curso, de la primera sesión de cada uno de los módulos se tienen que inscribir. Ahora, evidentemente, si ustedes ya saben, ahora como dijo Larisa, no es cuestión de inscribirse a todo ahorita, no, entonces piensen bien, viren bien su diagnóstico, a ver en qué áreas es que les ha salido, digamos, un puntaje menor para que digan, bueno, ahí, pero también las áreas que les interesen, o sea, de repente están súper bien en gestión, en habilidades gerenciales, pero quieren una refrescadita o sienten que igual, no sé, podrían estar mejor en temas de comunicación, de organización, entonces nada, se meten, o sea, no tienen que estar mal para meterse, ¿no? Siempre hay áreas para mejorar. Siempre hay áreas para mejorar. Otra cosa es que en este, en nuestra plataforma, digamos, yo no sé, Lari, si les va a llegar un correo confirmando la inscripción o ellas tienen que, ellas tienen que. No lo sé. No sé si Ale nos puede confirmar eso. Ahí está. ¿Se acuerdan de la pregunta? Sí, Ale, si es que si es que llega un correo confirmando en qué cada vez que te inscribes a una sesión o no. No me lo ha comentado Miguel. Ya, bueno, yo creo que podríamos, ah, ya se inscribió Selena y no le llegó correo. Ya, entonces si no te llegó correo, entonces si les pedimos por favor que anoten los cursos a los que sean inscritos. Igual pueden revisarlo, ¿no? O sea, igual pueden volver a entrar aquí y revisan en dónde están inscritos. Ahí, por ejemplo, está inscrita en los de abajo, Lari, Octubre, y así sucesivamente lo pueden ver. Y si les pedimos por favor que lo agenden ustedes mismas lo agenden en sus agendas propias porque no les va a llegar un link automático a su calendario. Nuestra plataforma no tiene esa capacidad. Entonces, agéndelo. O sea, igual para cada curso vamos a crear un grupo de WhatsApp, como les comenté el día de lanzamiento. Entonces, a todas las que se inscriban a redes sociales avanzadas vamos a crear el grupo de WhatsApp redes sociales avanzadas. Entonces, ahí sí vamos a tener más comunicación y demás. Por eso es que también les pedimos que se inscriban como máximo, como tarde, una semana antes de la primera sesión de el módulo. Sí, entonces, ahí no sé si tienen más preguntas. Hay un puso que se inscribió y vio un mensaje y sale un mensaje en pantalla diciendo que ya se inscribió. Así que, eso es las confirmaciones. Y Milagros pregunta ¿hasta cuánto se puede inscribir? Creo que, no sé si ya lo escuchaste. Pero creo que ya lo dijiste después de su mensaje. Ya, sí, hasta máximo una semana antes de la primera sesión. Sí, pero mejor antes. Mejor antes. Por piedad. Por piedad nosotras. Listo. Una foto. Aquí hay una foto. Ya. A ver, ¿tienen alguna otra pregunta de cómo se hace la inscripción? ¿Están emocionadísimas? Sí. Ay, qué linda. Ay, qué bueno. Nosotras también estamos muy emocionadas. Qué linda. ¿Quieren mejorar? Sí, qué lindo. Va a estar, va a estar súper bonito. La verdad que sí. Estamos haciéndolo con mucho cariño y además lo bueno es que esos también los estamos armando y adaptando según las habilidades que han salido más resaltantes. O sea, los cursos están hechos pero ahí Larisa y yo vamos a trabajarlos más para puntualizar aquello que hemos visto que ustedes necesitan más. Entonces, va a estar súper customizado en lo que la mayoría está necesitando. Así que, nada, va a estar muy bonito. Listo. Entonces, parece que no hay más preguntas específicas. Podemos tomarnos una foto, yo creo. Prendan todas sus cámaras. Pongan su cámara. Voy a dejar de compartir para tomar la foto. Listo, vayan prendiendo. y a un montón están prendiendo sus cámaras. Qué bueno. Qué guapas. Veo caras conocidas además. Ahí está Mayra. Sandra. Sandra. Caras conocidas y caras por conocer. Qué emoción. Qué emoción. Ana. Es Ana. Hola, Ana. Bueno, entonces, todos vayan sonriendo. Voy a contarles hasta tres. ¿Listás? Uno, dos, tres. Muy bien. No, de nuevo, no, no salí bien. Mentira. Ahí voy mandando para el grupo también las fotos. ya. Ya. Siguiente. Una más. ¿Listas? Uno, dos, tres. Listo. Muchas gracias, chicas. Si tienen alguna otra pregunta, vayan mandándolo por el chat. Si no, nos vemos el lunes que tenemos el diagnóstico de género. Así que queden atentos. Buenísimo. Listo. Chau. Feliz fin de semana. Pásenlo lindo. Relájense. Descansen. Bonito. Chau, chau. Chau. Adiós. Chau.